Sé que yo estaba en ti, esperándome, cuando te encontré La harían dos cosas, la del comienzo, el color, pero es la que está ahí, un poquito más vencerán No pude a resolver, para que traigas solo, soy el que te buscaba Con cerca de mis penas, traes Genial, creo que es la parte más divertida Supe encontrarte allí, el tiempo me mostró, no eras luz ni sol No sé si fue amor, o causa del error, ver que siempre al fin está Cuando tú sombras, yo estaré siempre, estaré siempre aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! ¡Está buenísimo! Bueno... ¡Chau!